Es muy común abrir un bote de tomate y que nos quede un poco Y como en la cocina no se tira nada ¿Sabías que para conservarlo en perfecto estado y evitar su oxidación Debemos meterlo en un recipiente con un chorrito de aceite de oliva ¿Y en el frigorífico? Pues ya saben, tomen buena nota ¡Suscríbete al canal!